Esta movida que se está armando desde hace tiempo, junto con todo el equipo acá, es algo que creo que ayuda a que toda la sociedad vaya para el camino de esa cuestión verde, de todo lo que es la ecología, y es algo que Alvear de hace mucho tiempo está inserta desde el Pacto Global de las Naciones Unidas, y bueno, es eso un poco hacia dónde queremos ir y ese norte que tiene Alvear con todo respecto a lo que es la ecología. Este contenedor va a estar ubicado aquí en lo que es el estacionamiento de esta sede que tiene el supermercado. Correcto, en principio va a estar acá, va a seguir acá, y la idea es ir sumando otros puntos de reciclado porque consideramos que también la sociedad lo va exigiendo y lo va pidiendo. Nosotros hace mucho tiempo que venimos con esta intención de recuperar gran parte del PET que enviamos al mercado con nuestros productos. En el 2023 recuperamos el 25% de todo el plástico que la empresa comercializó, y bueno, obviamente muy a gusto con la gente de Alvear y la gente de Reaquila y las empresas colegas porque sin ellos no lo podríamos hacer. Y bueno, el objetivo 2030 de la compañía es recuperar el 100% del PET que salimos al mercado y volverlo a reutilizar en nuestras preformas para hacer las botellas que producimos. ¿Qué tipo de productos se pueden traer aquí? ¿Cómo va a ser su reutilización? Todo tipo de material reciclable, así como plástico, botellas de agua, de vinagre, de shampoo, de crema de enjuagues, aluminio como latas de cerveza, papel, cartón. Lo más importante es que todos los productos estén limpios y secos en el momento de dejarlos en esta descuestación para que sea eficiente su recuperación. Bueno, y esperamos que esto agregue valor a toda la comunidad para que pueda promover conciencia ambiental y puedan separar en origen también en sus casas. Desde CSU para nosotros esta es una iniciativa que está dentro de nuestra agenda de vocación circular, dentro de nuestra estrategia de sustentabilidad, donde a través de nuestro programa Recupero buscamos reducir el impacto ambiental, además de promover la circularidad de nuestros envases y embalajes y para eso nos vamos haciendo diferentes acciones y proyectos articulando con municipalidad, con cooperativas, con empresas del sector privado y organizaciones para reducir el impacto ambiental, para recuperar los productos reciclables y volver a reutilizarlos y valorizarlos, justamente lo que decían antes, evitando que vaya al relleno sanitario, al basural y dándoles un nuevo uso. El grupo Sancor Seguro creó esta incubadora hace tres años aproximadamente, a través de la cual buscamos acompañar e impulsar proyectos de triple impacto, impacto económico, social y ambiental. Lo que vemos aquí es uno de los primeros proyectos que pasó por la incubadora, se trata de Reáquila, son unos chicos de Bahía Blanca que resuelven una problemática ambiental a través de la tecnología. El grupo Sancor Seguro se invierte en startups tecnológicas que resuelven algunas de estas verticales y después a través de nuestros clientes, nuestros asociados, nuestros proveedores, buscamos articular y generar un impacto mayor a través de estas startups que pasan por la incubadora y son invertidas por el grupo Sancor Seguros.